Hola, buenas. Un saludo a las noticias de Javier Mésarretz. Yo soy Sergio Musoles, hago la falla de Reino de Valencia Duque de Calabria por cuarto año consecutivo. Y nada, estamos con la planta aquí liados. Hoy hemos empezado a subir los volúmenes. Las piezas las trajimos entre el sábado 7 y el lunes, o sea, ayer 9 de marzo. Y nada, vamos a estar hoy y mañana aquí subiendo los volúmenes con la planta. Y la falla va de magia. Es un espectáculo de magia en Las Vegas. Tú ahora me ves, ahora ya no. Y donde analizaremos la situación del país en clave de magia, ¿no? En clave de magia he trasladado a un espectáculo de Las Vegas. Exacto. Oye esto, Sergio. ¿Qué podemos ver ya plantado en estos momentos? ¿El remate central o uno de los...? Sí, ahora estamos ensamblando todas las piezas del cuerpo central. Iban cuatro piezas, las hemos ensamblado para ya empezar a subir los remates esta tarde.